que tal amigos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una pesca más el día de hoy andamos de regreso por acá por los esteros del Maviri digo de regreso pero hace muchísimo tiempo que no venía a pescar por estos rumbos me hizo la invitación este viejón el compa Lupe Lovefish saludos amigos en la nueva embarcación y ahí la vamos calando todavía todavía dice que todavía no queda como le gustaría que quedara pero está muy muy buena la embarcación en la que andamos una agradecimiento especial al compa Lupe vamos a empezar a pescar con lo que más nos gusta señores de superficie pero la idea es intentarle con todo ahí el viejo trae un nuevo diseño que se acaba de aventar chequenlo en su canal ahí para que vean los resultados que tiene con él está algo interesante bastante interesante la mezcla que hizo el viejo con un popper y ahí chequenlo en su canal para que vean lo que les estoy hablando vamos a empezar a hacer pesquita en este estero bueno ese no suerte así que vamos a darle a ver que tal nos va no va ahí está ahí está ahí está ahí está y le soltó está que bueno estaba cabrón está que bueno bueno hermanos primer ataque no estaba tan chico estaba bueno el parguito de equilipto de perdida si si muy buen pargo pero no 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 sé si me desesperé y lo jalé muy luego pero que buen ataque señores así nos dice buenos días el mangle pero bueno primeros casteos por aquí si estaba bastante bueno el pargüese no se lo alcanzaron a ver empezamos a utilizar pacientes exactamente pacientes estamos usando el snake de 11 centímetros de marine color clásico de este blanco cabeza roja y pues lo estamos utilizando con la cañita gladius y el carretito black eagle traemos línea trenzada de 40 libras y un líder de 40 también primer ataque primer llamada aquí llegando al estero ahí está ahí está ahí está ahí está primero sí 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 primero de la mañana ahí está miren el primero de la mañana obviamente este por estar chico no se iba a soltar nunca el primero que estaba enorme ese sí sí se tenía que soltar primero la mañana ya de perdida lo importante es sacar el primero ya de ahí se vienen los demás bueno ahí está vámonos que lo vaya bien amiguito ahí anda ahí anda brincando uno mira mira ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está amigos bueno amigos ahí está el primero de la mañana ya este camina para para llevárnoslo para comer ya le tiró anduvimos andamos viendo que anda el camarón ahí con brincando y sobre el camarón pues le están tirando los parguitos y en cuanto lo vimos le tiramos y se vino este este ya ya buenero no primero de tamañito para poderse aprovechar así que este pues nos lo vamos a llevar ahí está con el paciente con el snake bueno vamos a seguir tíralo 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 mirad 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 uy y este está bueno este está bueno si este esta bueno Si ese está bueno Ya lo venía ya lo venía ya Ya trayéndomelo Mira leasten Amigos yo no venía trabajando el paseante y está buenísimo este par we Ya no venía trabajando el paseante, venía solamente recordando le dije Tíralo 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 lupe Ahí está el primero de de, verse Ya bueno, este ya marca Amigos, está mi segundo pargo Bueno, tercero Pero segundo de tamaño Ya nada más, ya no venía trabajando, paciente le dije Venía recobrando para que Lupe hiciera tiro Y cuando venía Trabajándolo como para un gallo, para un pez gallo Y mocos le dio arriba Andan activos señores, ahorita nos tenemos Que encontrar la mancha más grande, ya estos Aquí para adelante ya pelean, ya divierten Muchísimo, y pues bueno, va muy Bien la mañana, tercero Segundo de tamaño Este también nos lo vamos a llevar, vamos a aprovechar Hace mucho que no llevo pardos para comer Y pues bueno, vamos a aprovechar los que nos den Respetando talla, obviamente Pero bueno, segundo Tercero, perdón Ahí está Ahí está No, no, bichi Ah no, es un parguito Es un parguito, sí, yo pensé que era bichi Sí Como lo vi que corrió mucho para el medio Ah no hermanos También vamos a ver este media agua Este es el Bay Hunter Y pues bueno, yo este parguito Al azancito Ahí está Se lo vaya bien señor Pero bueno, este es un media agua Este es el Bay Hunter Vamos a ver si nos da algo más grande Ahí está Ahí lo agarró Ahí lo agarró Otro parguito más Quitamos el paseante Ahí está Que lo vaya bien Le hicimos el media agua A ver si con media agua Veamos más actividad El paseante nos dio los más grandes Que llevamos hasta ahorita Pero Vamos a ver si con este podemos Agarrar algo más Ya nos dio dos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está mejorcito Este está mejorcito Este está mejorcito Amigos Ahí está Este ya coló Había más No Ya este ya Ya está de mejor tamaño Amigos Están queriendo El media agua Señores El Bay Hunter Está empezando A funcionar Es un señalito De perfil pequeño Este ya no lo podemos llevar Este ya está de tamaño Lo vamos a llevar Vamos a aprovecharlo Se lo vamos a aprovechar Y pues bueno Vamos a seguirle Este señalito de aquí Pues está Está dando resultado Está en este colorcito Blanco Con la pancita roja De 7 centímetros Es un perfil más chico Y no necesariamente Quiere decir que Porque sea un perfil chico Van a ser solo Pargos pequeños Ahí vieron Es un poquito más grande Este es un caramelito Para los pargos Y yo estoy seguro Que si hay uno grande Por ahí también lo va a atacar Muy efectivo Su nombre Bay Hunter En español El cazador de bahías Así que por algo Tiene Por algo Tiene ese nombre Ahí está Ahí está Otro más Otro más Otro parguillo Otro lazancito Parece Ahí está Vámonos Que le vaya bien Señor Bueno Pues la chamba Está haciendo el señuelo Esperemos Se le atravese Uno grande Por ahí Y ahí está Otro Ahí está Otro Ahí está Otro Como les digo Es un caramelito Para los pargos El señuelito Este Entonces Le entra en duro ¿Está buenero? Está bueno Ah bueno Cómo no Es como que se cante ya Oh sí Ya Quilero Está Quilero Lupe No Cómo no Buen pargo de Lupe ¿Qué está? Tiene agua Ahí está Ahí está Más locillo Hasta acá Hasta el medio Sí Bueno Otro lazancito Aquí en el medio Lo agarró En una lazancito más Vámonos Que le vaya bien Bueno amigos De los últimos puntos Ya de pesca La verdad que ha estado Un poco Tranquilo De la mañana Pero no nos podemos dejar Y van varios Varios esparguitos Ya llevamos unos cuantos Para comer Bueno Últimos Yo creo que nos queda Que alguna horita Yo creo de pesca Lo mucho Pero bueno Vamos a ver Si en esta parte de acá Aquí está Mucho más clara el agua Esta zona Donde estamos pescando Vamos a ver Si nos da Algo Por aquí Por esta zona Aquí un parguito más Mira Mira Y aquí de adentro Debajo sale Ahí está Ahí están puestos los parguitos Sí Vamos a divertirnos un ratito Con parguitos Que posiblemente Llega bueno Uy mira Ahí salió uno mejor De Lupe Doblecito Eso está mejor Bueno Este es un racerito Ahí está El agua muy Muy clarita Ahí te van Ahí te van Pero Bueno Este es un racerito Mira Otro Sí Otro Este está Medio Quilero Sí Ya está mejor Bueno Otro pargo Este ya está mejorcito Hermanos Pero está Padre aquí Porque el agua Está muy clara Amigos Y ves clarito Cuando sale el pargo De abajo De los árboles Ahí Y ataca el señuelo Calmado amigo Calmado Este pargo Ya Ya buenero Este sí Nos lo vamos a llevar Lupe ¿Está? Sí Sigue Sigue funcionando El media agua Pero aquí Lo padre está En que el agua Está súper clara Amigos Y los ves salir Desde abajo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo soltó Venía otro Sí venía otro Atrás Ahí está Ahí está Ahí otra vez Lo picó No más Ahí va una mancha Grande Está grande La manchita Ahí viene Mira Grande la mancha Ahí está Ahí lo agarró Y viene otro Peleándose Correla Acá atrás Ay cabrón Este está Este está Este está Este está Buen Uy Este está Buen Este está Buen Lupe Un Razerón No pero está Bien grande Buen Buen Razerón ¿Cómo? ¿Cómo? Los paseantes Los poppers Pero Algo hay que buscarlos Mira viene atrás Hay viene atrás Hay varios aquí amigos Ahí Lupe agarró Un buen Razerón Ahí pueden Oye mira Ahí lo agarró Otra vez Todo este puntito Está bueno amigos Aquí agarramos Unos chiquillos Nosotros El Lupe Trae un muy buen Razer ahí Bueno ahí está Ahí se fue Bueno pues ahí está Buen Razerón De Lupe Ahí chequenlo En su canal Buena pelea Le dio Casi se lo empala Uy Ese sí está Bien bueno Qué buen Pargo Lupe ¿Quieres red? ¿Quieres red? O lo sube? Ok ok Ese sí está Muy Uy no Quilero Está más De rojo Ah ya lo vi Es igual que el otro Se me hace más grande Sí se me hace más grande Lupe Qué buen Pargo Lupe Qué más parguito No sé No más Qué pargón Agarró Lupe Buen Pizerón Hasta te asustó No te lo esperabas Qué buen Pargón Buen pargo Lupe Bueno amigos Pues llegando a la orilla Aquí a salir Queriendo salir Ahora tuvimos un día De pesca Bueno no nos podemos quejar Empezó lenta la cosa Bueno empezó más o menos Bien con unos pargos De buen tamaño Y luego se bajó el rit Bajó la pesca Tuvimos un detallito Ahí realmente el compa Lupe No me pudo llevar A los puntos Que realmente quería ir Debido a un detallito Un pequeño detallito Que tuvimos con el motor Pero bueno ya estamos en la orilla No nos podemos dejar Fue una pesca buena la verdad Tuvimos buena actividad Nos pudimos llevar unos cuantos paritos Para comer Agradecerle muchísimo Lupe Muchas muchas gracias Por la invitación Ya sabes Ahí está cuando quieras No ahí está Luego pendiente la mía Para el fuerte Ahí hay dos Por unas carpas O por lovinas O por algo ahí en el río Pues muchísimas gracias A ustedes también Por quedarse hasta el final Del video Como siempre en la descripción Les pongo los equipos Que utilizamos el día de hoy Ahí está todo Cañas, señuelos Todo etcétera Ya que me preguntan mucho Pues ahí en la descripción Los pueden ver uno por uno Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!